Cortafiambres eléctrico Osva Después de un tiempo queriendo comprar uno, mi familia y yo nos hemos adelantado a comprarlo para probarlo ya que somos 6 en casa, y nos viene mejor creo comprar en cantidades más grandes los productos de charcutería y cortarlos por nosotros mismos. Nos gusta cortar por ejemplo el jamón cocido a lonchas muy final de unos 2 mm, y esta cortadora te lo hace realmente fácil. Simplemente enchufas, eliges el modo de grosor que quieres para tu alimento y a cortar. También hemos cortado rodajas de 8 mm o así para cortar luego el jamón cocido a tacos para las pizzas, y las ha cortado sin problema y de una medida perfecta para el gusto de cada uno de los tacos de jamón cocido. Lo he usado también para cortar jamón serrano tanto lonchas finas como gruesas para hacer tacos de jamón para la sopa de picadillo, y queda genial y con un corte muy conseguido y profesional. SEVERINAS CORTAFIAMBRE Me salió por 50 euros. El aparato tiene piezas de plástico y aparenta una calidad justa. El ajuste de grosor no es muy preciso, tiene algo de holgura. Ahora bien, el aparato funciona muy bien. Lo he estrenado deshuesando 3 paletillas de jamón curado, y he loncheado todas las piezas y el aparato se ha portado bien. Imagino que uno más caro será mucho mejor, pero no me quería gastar más en un aparato que voy a usar poco. Consejos. Graduar el grosor un poco más fino de lo que lo quieres y presiona el alimento contra la cuchilla. Con esto consigues que tenga algo más de grosor de lo que se supone que has puesto, y además que las lonchas te van a salir muy uniformes. Cuando loncheas una pieza de carne grande, para de vez en cuando a comprobar si el frontal de la pieza sigue siendo plana. A veces no aprietas bien la carne por todos lados, y un lado va saliendo más fino corte tras corte, aquí si al final los cortes salen raros. Taurus Mod. Cudmaster Compact. Se trata de una máquina que funciona muy bien. Está muy afilada y corta decentemente. No es industrial, no está pensada para grandes piezas. Su cable me ha parecido suficiente para llegar un enchufe en tu encimera. Sus pros, guión, su diseño la hace fácil de limpiar. Guión el regulador de corte, es bastante bueno. Guión las partes hacia donde haces la fuerza al cortar son metálicas. Guión sus patas son de lo mejor, ventosas que hacen que la máquina no resbale, o sea más difícil. Sus contras, guión no me gusta que lleva una función que corta seguido sin necesidad de pulsar la hace algo más peligrosa. También lleva la función 2 que corta mientras pulsas, esta es súper segura. Guión la base móvil donde pones las piezas a cortar y la pieza de empuje son de plástico. La base le han puesto una parte metálica que ayuda a su limpieza, pero toda la estructura es de plástico y si se rompe, por mi parte se acabó la máquina.